La gente del pueblo ve todo bien, buenísimo, todo el paisaje. Eso solamente sucede en el país. Se pone bien roga roga. Y hace el sol. Mira, te lo voy a sacar. El lema de Peña Nieto. Te lo voy a sacar para que vea. Ah, lo bueno casi no se muere. Acá el culpable la subió al internet cantando. ¿Cuándo? ¿A qué, Ller? ¿Qué, Ller? ¿Cuál año pasado si canté? Y yo le platicé y dice, ay Diosito lindo ese gato. Con autorización de ella. Oye, esto está grabando, ¿eh? Ya lo vi, ya lo vi. ¿Quién quiere ver cómo sacan el maíz? No, y le va a poner ahí que están haciendo. No, ya lo ven ahí. Se le va a dar el maíz. ¡Ay! ¡Shh! 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 Y le va a dar el maíz. Y le va a dar el maíz. Y me lleva el maíz. Y para que... Y me gusta eso. Por ahí va. No, pero más de aquel lado me traes. Y que gusta mi anillo, por favor. Lleva un niño. De la canita mía. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Es una excepción. Jajajaja. Jajajaja. Hasta que me canta. Jajaja. ¿Tiene dos horas el... El video? Jajaja. Hasta que se le acabe la pila. Jajaja. Jajaja. Para él me trajo... Este. Ya jose. Vamos a hacer. Jajaja. La cocinera es tu tía La cocinera es tu tía